Muy buenos días, son las 9 con 4 minutos y la Ciudad de México sigue guardando muchos tesoros bajo tierra y ahora un grupo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron los restos de un legendario ritual de los mexicas, se trata del gran Zompantli que es una plataforma rectangular de 34 metros de largo y 12 de ancho y en su núcleo hallaron 35 cráneos humanos, la mayoría de hombres jóvenes pero también unos cuantos de mujeres y niños. Se cree que las víctimas eran enemigos mexicas y los sacrificios eran muestra de su poderío El depósito fue encontrado a 2 metros de profundidad en la calle de Guatemala número 20 ¿Cómo? ¿2 metros? No, pues esos creen de Zompantli ni que Zompantli, esos los mataron antier en la calle de Guatemala número 24 en el Centro Histórico y se estima que tienen 500 años de antigüedad Este hallazgo se pudo hacer gracias a códices y crónicas de la época donde se habla del gran Zompantli Después de más investigaciones se tiene planeado abrirlo al público Oye, están muy a flor de piel, perdón, pero 500 años y de repente ya están ahí ¿A 2 metros? ¿A 2 metros? No No, verás Es una narcofosa No, suena más a narcofosa o a otra cosa que a Zompantli ¿No? Pero bueno Y de unos cráneos pasamos a los cerebros Pues científicos de la Universidad de Ohio en Estados Unidos lograron hacer crecer en un laboratorio una versión casi completa de un pequeño cerebro humano algo que según sostiene podría representar un avance crucial para el tratamiento de enfermedades neurológicas El cerebro creado tiene la madurez de un feto de 5 semanas e incluye múltiples tipos de células todas las principales regiones del cerebro y una médula espinal pero carece de sistema vascular, fue desarrollado a partir de células de piel humana y la ventaja es que con él se podrán hacer pruebas de medicamentos neurológicos y además, bueno, pues tendrá mejores resultados, se supone, que las pruebas que le han hecho a los roedores Si yo le dijera que para controlar la obesidad le deben implantar grasa, ¿qué me diría? Bueno, pues aunque parezca una locura, los científicos de la Universidad de Berkeley en California han desarrollado un tratamiento para el control de peso que tiene como base implantar la grasa buena de nuestro cuerpo Todos tenemos dos tipos principales de grasas Uno, que es la marrón, que quema el exceso de calorías y la blanca, cuya función es acumular calorías como reserva y su exceso se traduce en los gorditos que luego aparecen Con los años la grasa marrón disminuye, esto es muy drástico en nuestro cuerpo y lo que estos investigadores lograron fue un trasplante de este tipo de grasa y crearon una matriz que promueve su desarrollo En las pruebas se alimentó en exceso a unos ratones y los que traían el implante subieron la mitad de peso de aquellos que no tenían ese implante de grasa El equipo afirma que esta técnica podría conducir a nuevos enfoques para combatir la obesidad y la diabetes y otros trastornos de origen metabólico Imagínate, oye, pobres ratones, ¿vale? Se hacen de todo Yo me encontré muchos en el Parque México este fin de semana los iba a meter a una bolsa para llevarlos a un laboratorio Pero esas eran ratas Pues no, una rata, ratones ahí para que los investigaran Oigan, recuerden que... ¿Se acuerdan de ese asilo de ancianos que les presentamos? Que llegaron unos niños a convivir con los lugareños y que estaban muy, muy contentos todos los viejitos Bueno, pues estudios han encontrado que también la convivencia con mascotas puede mejorar la vida de personas de la tercera edad Por eso, cada vez más son las residencias de anciano en varias partes del mundo que incorporan la terapia asistida con animales con la que los residentes dan y reciben cariño incondicional Centran su atención en algo más que en sus padecimientos y en lugar de estarse preocupando por sus dolencias juegan con los animales y su mente tiene mayor actividad pues estimulan sus sentidos Esto al tener la responsabilidad y aunque sea temporal de una mascota pues se sienten útiles nuevamente Por si fuera poco, se ha descubierto que cuando hay animales las visitas de los familiares incrementan lo cual desde luego le da mucha alegría a los inquilinos de estos asilos de ancianos Oye, mira muy bien Y tras 15 años, desde que empezó la facultad María de las Mercedes Quiroga se llama La Poro, como le dicen en su casa pasó sus últimas dos materias y se recibió de licenciada de letras en la Universidad Nacional de San Juan en Argentina Se trata de todo un logro porque tiene parálisis cerebral y es severa Su movilidad es reducida usa silla de ruedas y la carrera la cursó utilizando un dispositivo que le inventó su familia que le permite escribir en computadora con la frente Comenzó la carrera en el año 2000 y cursó de dos a tres materias por año y eso fue clave para que pues para que pudiera terminar y el apoyo de su familia también le ayudó muchísimo y el aparato que le inventaron con el que moviendo la cabeza puede escribir Así que bueno, con ese dispositivo realizó trabajos de las 34 materias de la carrera En promedio tardaba un día en escribir una página y la ahora licenciada planea escribir un libro con sus vivencias Esta mujer a quien le dicen de cariño La Poro Pues felicidades a La Poro, muy bien y también felicidades a todos los chamacos que hoy regresan a clases que les vaya muy bien que se diviertan y nosotros vamos con Luis para que nos cuente que está pasando en la Ciudad de México Hola, soy Marta Figueroa los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube